¿Y tú sabes cuál es tu misión? Queridos amigos, bienvenidos una semana más. Estás escuchando Cree en Ti. Sí, tú eres tu líder. Soy José Miguel Soria, creador y productor de este canal, hipnoterapeuta y coach personal. Vigésimo capítulo del 2023 y número 37, desde que inicié esta aventura. Cada segundo, cada momento. Desde que nacemos, venimos a esta vida con una misión o un trabajo que realizar, que en realidad no sabemos cuál es. Cada cual tiene su misión. Y la vida te va llevando por caminos para conseguir tu meta u objetivo. Sabrás detectarla porque, como ya he comentado en otras entradas, la sentirás de una manera muy sutil. Te sentirás feliz. Habrá algo que te despertará cada día con la ilusión de retomar y continuar con tu objetivo. Con esa misión personal que solo la conoces tú, tu ser interior, y que te hace feliz. Inviertes tiempo y dinero y cuando haces lo que te gusta, el tiempo no pasa. Sin darte cuenta, irás dejando tu legado, ofreciendo esa herencia que seguro, con el paso de los años, seguirá ahí, para que otras personas se beneficien. Eso sí, esa misión, desde mi punto de vista, están basadas en construir, en sumar, en añadir más a lo que ya tenemos, aquí en el espacio en el que vivimos. Entre todos es nuestra obligación colaborar para mantener, y mantener no significa destruir o manipular el espacio que vivimos. Y cuando digo todos, no me refiero únicamente al ser humano de la calle, sino a los que mandan, que su poder llega más allá. Y te voy a poner un ejemplo. Seguro has oído hablar de los chemtrails, ¿verdad? Ya hace años que se conocen, pero últimamente está siendo algo exagerado y abusivo. Nos montan verdaderos tableros de ajedrez, y que no me cuenten rollos, de vapor de agua, que años atrás no recuerdo a nadie pintar en el colegio un paisaje con ese fenómeno del vapor de agua. La pasada semana, aquí en Valencia, en mi zona, fue de escándalo. El cielo lleno de rayas en dirección al mar, para que entiendas mejor, era como si hubieran dibujado una pista de atletismo en el cielo, estando ahí presentes varias horas. Y lo más curioso, buscas en la aplicación para ver los datos de los aviones en vuelo, es gratuita, por si te interesa. Se llama Freightradar. Y esos aviones no salen reflejados. Qué curioso, ¿verdad? O en vez de curioso, mejor sospechoso. Claro que hay rayas en el cielo de forma natural, igual que las nubes, van modificando su aspecto. Estas también se modifican. Pero por curiosidad, detente a observarlas, además de sus movimientos, y podrás comprobar que las que forman el damero o círculos de natural tienen poco. ¿Cuánta gente conoces que la tos no se eleva? Yo incluido y no fumo. Con picores de garganta, en fin. Observemos nuestro alrededor y, como dije en una entrada pasada, que dejen las televisiones de manipularnos y engañarnos y justificar lo que no es. Lo peor de todo, y para mí más grave, es que vienen con el cuento del cambio climático y nos hacen sentir culpables de que eso suceda. ¿Cuando desaparecieron los dinosaurios, hubo cambio climático o simplemente fue una fase de la Tierra que también ha tenido fases? Te dejo un cuento de ejemplo, muy simple y sencillo, que si cada uno fuéramos aplicando desde donde pueda, todo sería más sencillo. Te dejo con el cuento de la anciana que tiraba semillas. Un hombre que subía cada día al autobús para ir al trabajo, una parada después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana. La anciana abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo. Y un día, intrigado, el hombre le preguntó qué era lo que tiraba por la ventana. Son semillas, le dijo la anciana. ¿Semillas? ¿Semillas de qué? ¿De flores? Es que miro afuera y está todo tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del asfalto, las aplastan los coches, se las comen los pájaros. ¿Cree que sus semillas germinarán al lado del camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, alguna acabará en la cuneta y con el tiempo brotará. Pero... tardarán en crecer, necesitan agua. Yo hago lo que puedo hacer. Ya vendrán los días de lluvia. La anciana siguió con su trabajo y el hombre bajó del autobús para ir a trabajar, pensando que la anciana había perdido un poco la cabeza. Unos meses después, yendo al trabajo, el hombre al mirar por la ventana vio todo el camino lleno de flores. Todo lo que veía era un colorido y florido paisaje. Y se acordó de la anciana, pero hacía días que no la había visto, preguntó al conductor. ¿La anciana de las semillas? Pues ya hace un mes que murió. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Las flores han brotado, se dijo, pero... ¿De qué le han servido su trabajo? No ha podido ver su obra. De repente, oyó la risa de un niño pequeño. Una niña señalaba entusiasmada las flores. Mira, padre, mira cuántas flores. ¿Verdad que no hace falta explicar mucho el sentido de esta historia? La anciana de nuestra historia había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que la pudieron recibir, a todos los que pudieran contemplarla y ser más felices. Dicen que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje de casa al trabajo con una bolsa de semillas que va arrojando por la ventana. Moraleja. No dejes de sembrar cosas buenas. Alguien siempre recogerá tu siembra. Pues así es, amigos, tan sencillo como ir sembrando semillas. Y esa semilla no es únicamente ir separando la basurita, el cartoncito, el plastiquito, para que otros se llenen el bolsillo. No, es algo más. No es necesario manipular ni los cielos, ni los ríos, ni lo que comemos. Ya que, por desgracia, se invierten muchos millones para estudiar cómo manipular todo. Dejad las cosas como están, que la naturaleza sabe muchísimo más que todos nosotros. Habrá de todo quien esté de acuerdo conmigo y quien no. Yo, por mi parte, me conformo con dejar mi opinión y, si a alguien le sirve, encantado. Hasta aquí llegamos al final de este podcast. De verdad, gracias por escucharme y compartirlo. Soy José Miguel Soria. Empecemos a querernos y a confiar en nosotros mismos. Disfruta con todo aquello que decidas hacer. ¿Ya conoces la Fundación Luz de Amor? Si quieres información, entra en el enlace o ponte en contacto conmigo. Encantado, te lo explicaré. Gracias a José Miguel Millán por la música. Te dejo el enlace y verás. ¡Qué fenómeno al teclado! Y si quieres poner mi voz en tu proyecto o publicidad, ponte en contacto conmigo. Seguro encontraremos ideas para expandir tu negocio con una publicidad profesional. Puedes escuchar estos podcasts en Spreaker, YouTube, Spotify, iVoox, entre otros. Recuerda pasarte por la página del café y ya sabes que, si quieres aportar tu opinión o consejo, será bien recibido. Y sobre todo recuerda que no te confundan ni te engañen. Llegará un día en que te lo agradecerás a ti. Sí, a ti. Porque tú serás quien controlará tu vida. Que paséis una extraordinaria semana a todo el mundo. Ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.